Buenas noches y bienvenidos un viernes más a otra entrega. Este programa especial donde le damos las buenas noches al señor alcalde. Buenas noches. Buenas noches Paco. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Bien, una semana más aquí acompañándome. Una semana a mí y a todos los televidentes de Benalmádenas. Ya me han dicho que algunos ya cuando ve usted por la calle va prestando atención para saludar a todo el mundo. Sí, yo creo que este canal de televisión lo ve muchísima gente. Mucha gente me conoce por la televisión. No, pero me refiero a aquel detalle, bueno, sí también, de aquel señor. Pues esto va a la mía y no. Ah, sí, fue muy simpático. Fue muy simpático. Y luego me lo voy a encontrar y dice, bueno, ya por lo menos me ha pedido. Bueno, esas son las cosas bonitas que tiene este hombre. Totalmente. Sí, este trabajo, este trabajo. Sí. Porque, ¿es un trabajo o es una vocación? Bueno, la política en sí tiene su parte de trabajo. No, no se obliga a nadie, ¿no? No, no se obliga a nadie. Lo que ocurre es que cuando el trabajo lo haces con ilusión... O con vocación. O con vocación, deja de ser un trabajo como tal, ¿no? Y al final resulta que... ¿Se mezclan ahí? Claro, claro. Entonces, bueno, dentro de la responsabilidad lo estamos pasando bastante bien. Y estamos disfrutando cada minuto de lo que hacemos porque, además, vemos resultados. Vemos el resultado. Los vecinos te animan, además, a seguir con esta tesitura que llevamos de trabajo. Y, bueno, la verdad que muy contentos. Sí, la verdad que se puede decir que vocación prácticamente más que trabajo. Alcalde, una semana... Bueno, salimos de una semana complicada. Las playas, el temporal... Decían que los últimos 20 años... Yo creo que los temporales cada X año azotan más fuerte. Y dependiendo de la cantidad de cosas que tengamos en la playa, pues el temporal es más fuerte o menos fuerte. En cualquier caso, vaya fin de semana que se pegó usted, ¿no? ¿Dónde le pilló? ¿Le llegó el agua al balcón, quizás? No, no. Yo vivo en Belalmanera Pueblo. Pero sí me acerqué a solidarizarme con todos los empresarios del sector. Porque es verdad que cuando el mar aprieta, cuando el mar saca sus escrituras... Y dice, aquí estoy yo. ¿El mar saca sus escrituras? Totalmente. Llega el agua hasta el paseo marítimo. Y es verdad que durante muchos años le hemos ganado terreno al mar. Pero cuando se levanta un temporal, al final acaba comiéndose parte de la playa. Y comiéndose la playa y parte de lo que hay en ella. Entonces sí es cierto que este fin de semana apretó el temporal. Quizás de los más fuertes que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, pues chiringuitos, pasarelas, duchas, hamacas, sombrillas... Se lo llevó prácticamente todo. Y bueno, nosotros no podíamos hacer nada el domingo por la tarde. Pero entendíamos que era importante para los empresarios del sector y para la familia playera de Belalmádena... ...que nosotros, que los representantes políticos, estuviésemos allí a pie de calle, a pie de playa con ellos, ¿no? ...solidarizándonos, ¿no? Y bueno, lo han agradecido. Y ya decir que simplemente al día siguiente, ya cuando remitió el temporal, allí había ya máquinas. Estábamos evaluando los costes que va a tener reparar todo el daño que se ha producido. Y tengo que decir que precisamente al día siguiente ya había montado alguna que otra parcela de hamacas... ...que estaban funcionando con normalidad. Entonces, bueno, desde aquí a la vez el coraje y el interés con el que los empresarios del sector... ...rápidamente se impusieron a la catástrofe para seguir con toda la normalidad posible. Decía usted, bueno, claro, le voy a decir una cosa, alcalde. Yo llevo ya unos pocos de años en esto de la comunicación municipal o información municipal. Sí. Y no llama usted a ninguna cámara. Bueno, porque es cierto, es cierto. Es verdad que muchas veces las cosas os podría haber llamado para que... No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Que hay testimonio, que hay fotos de que el Madre hemos estado allí. Pero bueno, que yo luego pensé, digo, bueno, pues a lo mejor otro alcalde o alcaldesa, no lo sé. Hubiera llamado a la cama para decir... ...grabarme en la orilla, aquí en el rebalaje. No se trataba de eso. Bueno. Se trataba de acompañar y de mostrarle nuestro apoyo. Y no se trataba de vender absolutamente nada. Aquello era un problema grave que han sufrido toda la familia playera en Benalmadena y teníamos que estar con ellos. Evidentemente, días después ha estado la cámara de televisión y bueno, hay que dar información al vecino y hay que enseñarles cómo están las playas y el daño que se ocasionó y cómo se están reparando. Pero no soy yo muy de poses ni de ponerme delante de... y está feo que lo diga en un programa de televisión, ¿no? Pero entiendo este programa más como una labor divulgativa, de información, más que... Cada cosa en su momento, ¿no? Sí, cada cosa en su momento, sí. Lo que pasa es que como ustedes de aquí, de Benalmadena, que muchos de los que tienen chiringuitos serán amigos de ustedes, ¿no? Muchos son amigos míos, efectivamente. Yo he estudiado con muchos de ellos en el instituto o en la universidad, ¿no? Y con algunos he compartido... Sí, que conoce la profundidad de... Tengo que decir, ahora que has dicho lo de la Cámara y perdona que... No, no, por favor. ...muyendo el asunto, ocurrió igual con el Día de Todos los Santos, ¿no? Creo que era una tradición que el alcalde apareciese con una cámara de televisión por todos los cementerios. Nosotros optamos que no era la mejor solución, que era un momento de recogimiento para las familias. Y bueno, allí estuvo la concejala, efectivamente, dando una vuelta por los cementerios y preguntando si todo estaba bien. Pero hay cosas que creo yo que no... Bueno, ya le vamos conociendo al alcalde. Sí, sí. Cada uno. Cierto, cierto. Ahora, volvemos al tema de playas. Creo que eso ocurrió el... Fue el domingo por la tarde, el martes por la mañana han estado funcionando muchas playas ya con total normalidad. Con total normalidad. Encima, tenemos que decir que somos afortunados porque todo esto ha ocurrido con la temporada ya finalizada. Y lo que vamos a hacer durante los próximos días es evaluar los costes que va a tener reparar las playas y vamos a intentar acceder a esa línea de crédito que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación para paliar los daños del temporal, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar ahí. Creo que ya ha sido alguna noticia. La quema la pesquera. Va a ser la playa en la que se van a acometer las primeras... Bueno, cuando esa actuación es regenerar, echar más arena. Efectivamente, efectivamente. Estamos hablando del lado amable de todo esto, alcalde. Digo el lado amable y me permite a mí una maquero, si chiringuitero o restaurante de playa, como prefiera llamarlo. Digo el lado amable porque bueno, ha tenido eso, todos sabemos, los que no hemos criado en la playa, que el levante hace lo que hace y que bueno, hay que... Esa es la parte más amable, la menos amable. Sí. ¿Usted por qué aboga? ¿Por mantener como estamos, escolleras, escolleras emesunergidas? Sobre esto hay, creo que desinformación, porque además las redes sociales, he estado viendo estos días, se hablaba del tema de los espigones y de que cuando los espigones estaban en las playas de Benalmádenas, es verdad que se conservaba la arena. Vamos a ver, estos espigones en su día se sustituyeron porque impedían la recirculación de las aguas. Los hoteles vertían cerca de la orilla, esas aguas no podían, no recirculaba el agua, con lo cual la calidad de las aguas era bastante mala. Entonces se pensó y se optó que en su día la mejor solución era abrir esos espigones para que el agua pudiese circular y eso iba a ayudar a que... A regenerar toda la fauna marina, a las aguas. Después de eso, evidentemente, hay que seguir acometiendo obras en nuestras playas y muchas de ellas son, por ejemplo, los espigones semisumergidos o los arrecifes artificiales. No hablamos del típico espigón que existía en las playas de Benalmádenas, que... Que es una piedra tal cual se queda ahí, ¿no? No, no, estamos hablando de espigones que están prácticamente sumergidos y que lo que ayudan es como si fuera una barrera de coral. Sí, sí, sí. Impiden que la arena se vaya de las playas. Que cuando viene el levante que se salta a los espigones y se los salta a todos, pero evidentemente en Benalmádenas tenemos una playa con un espigón semisumergido, que es la playa de las Gaviotas, y a la vista está... Se nota, ¿verdad? ...que mejor aguantó el temporal, evidentemente. Hay un proyecto para ampliar ese espigón de la playa de las Gaviotas en dirección hacia el puerto deportivo en unos 70 metros lineales. Y si todo va como esperamos, si no para primero de año o para el invierno de 2016, podremos acometer esa obra de infraestructura. Lo que pasa es que eso, alcalde, hay que hacerlo muy bien, como usted dice. De tal forma que... Sí, sí, no, pero claro. Pero es que aquí donde está lo difícil conjugar lo que queremos con lo que tenemos. Efectivamente. Entonces, yo desde muy pequeño, a Norberto del Castillo, el presidente empresario de playa de Andalucía, porque tengo la suerte de conocerlo hace muchísimos años, ya desde muy joven, me decía, mira Paco, la solución de esto es los espigones semisumergidos. Pero como usted dice, con ese tiento bien hecho, para que no rompa la fauna marina, para que pueda circular el agua y que frene algo. Entonces, uno aquí, ¿quién ciudadano puede pensar? Bueno, todo lo que no hemos gastado en arena. Sí. Porque claro, piensen ustedes que cuando llegan los camiones con arena, eso no es un botón que se aprieta, eso hay que pagarlo. Esto de serio se hubiera invertido en hacer estudios, en hacer escoyeres, hubiéramos adelantado algo, ¿no? O es que a lo mejor de la arena... Entiendo que sí, pero como cualquier gran infraestructura que realiza la administración necesita de tantos informes medioambientales, sobre todo cuando hablamos de playa, pues en ese sentido es lenta la administración. Y si hubiéramos esperado hasta hacer esas escolleras sumergidas o esos arrecifes artificiales antes de echar arena, pues posiblemente este año no hubiéramos podido tener las playas que hemos tenido, ¿no? También hemos ganado dos o tres metros más linealmente en todas las playas, ¿no? Entonces, bueno... Pero otra cosa, alcalde... ¿Cuál sería la solución...? Claro, es complicado. Y sobre todo, yo no sé... Hay que conjugar... Una cosa con la otra. Pero ahora, por ejemplo, me dice usted de las ayudas que van a llegar de unos fondos para la playa, ha dicho usted... Bueno, esa línea de fondos son para las playas más afectadas. La provincia de Málaga y Inveralmadena, concretamente... ¿Y eso cuándo se va a hacer? Va a ser la playa Malapesquera. Pues ya depende del ministerio. ¿Qué quiero decir? Que a ver si se echa la harina en el gobierno de otro temporal. Bueno, eh... Es que ese es el tema, que eso es impredecible. Sí, sí. ¿Quién entiende de este tipo de cosas...? ¿A ustedes los empresarios qué le dicen, alcalde? Que los peores temporales llegan en marzo. Me dicen que los temporales grandes de Levante... Es decir, que lo peor está por llegar todavía. ...llegarán en marzo, sí. Que esto ha sido una cosa un poco atípica, ¿no? Pero que, bueno, se ha dado la tormenta perfecta. Claro. Viento de levante, una borrasca que entra... Y la provincia de Málaga como centro de ese encontronazo de fuerzas atmosféricas, ¿no? Entonces, pues, se generó ese levante tan bestial, ¿no? Y los empresarios, cuando le dicen alcalde, aquí tenemos que hacer... ¿Le dicen lo de los espigones o qué le dicen? Sí, claro. Ellos todos quieren grandes playas y que haya espacio suficiente... Porque a más metros de playa, más posibilidad de negocio, más trabajo, ¿no? Más parcerada, más cachenguitos, más grande, terrazas más grandes... Más espacio para más familias, para más visitantes... Pero si nos vamos a los espigones, como estaban tradicionalmente puestos... Perdemos bastantes metros de playa, ¿no? Entonces, y luego, aparte, hablamos de la calidad de las aguas... Requisito fundamental para obtener las banderas azules... Que las banderas azules son un reclamo turístico para los turistas, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo lo que me piden es que apueste por las playas... Como parte de esta industria que tenemos en Belalmádenas... Y sí me admitían que han sido pocos los alcaldes... Que han aparecido por la playa durante los últimos años... Para preocuparse de primera mano de los asuntos que les conciernen. Entonces, entiendo, alcalde, que le queda a usted muy claro que a partir de la playa está todo. Bueno, es una fuente de ingresos y de riqueza para Belalmádenas, de las más importantes, por supuesto. Sí, muchas veces tenemos muchos segmentos, mucho tal... Pero todo parte de la playa. Es como una gran tarta donde la base es la playa y a partir de ahí... Adórrenla como usted quiera, pero la playa no puede faltar. Totalmente, totalmente. Y sé que la concejala está haciendo, Encarnación Cortés, la concejala de playa... Está haciendo un trabajo increíble, un trabajo sin respiro. Tratando de sentar en la misma mesa a toda la familia playera para buscar soluciones. Y bueno, lo que hemos hablado siempre, mantener las playas abiertas durante los meses de invierno. Conseguir esas banderas azules y conseguir esos espigones semisumergidos... Que a la larga protegerán las playas de Belalmádenas. Estamos ya en noviembre, así que ya decimos, ya hasta que vuelvan los que somos de aquí, ¿no? Sí. El jueves fue cuando incluíamos en el informativo una noticia sobre las playas de Belalmádenas recuperar normalidad. Recogimos declaraciones de la concejala, tal y como usted apunta. Y efectivamente el jueves, bueno, hizo un buen tiempo y las playas estaban ambientadas. Sí, que lo que quiero decir... Y la cantidad de gente que veíamos, extranjeros todos, bueno, pues haciendo de fotos, pasando por la playa... Quiere decir que aunque los españolitos entendemos que una vez que acaba agosto, ya se nos acaba el verano, afortunadamente durante todo el año viene aquí mucha gente. De hecho, ayer mismo bajé a la playa y había parcelas de Maca. No todas están abiertas, ya muchas están cerradas, pero las que estaban abiertas estaban a un 70% de ocupación. Sí, estamos en noviembre. No, pero claro, es que es nuestra principal industria. Es lo que tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar eso. Alcalde, qué casualidad que justamente cuando estamos hablando de turismo, promocionando turismo, hemos tenido el temporádico por la World Travel Market. Sí, correcto. Ha estado en su compañera, bueno, en este caso la concejala de turismo, que ella misma en las declaraciones que no hacía, se lamentaba, él no puede haber estado aquí cuando el temporádico, mire usted. Sí, sí, bueno, es que la próxima vez le avisaremos, ¿no? Claro, surgió de esta manera tan imprevista, ella viajaba el mismo domingo por la tarde, que fue cuando se inició temporal y era imprevisible. Y bueno, hay gente que me pregunta, ¿y por qué no ha ido usted alcalde a la World Travel Market? Eso digo yo, ¿por qué no ha ido usted? Bueno, porque tengo una concejala súper preparada y que lleva una agenda de contactos bien organizada y entendía que para trabajar de puertas para adentro, en los despachos que hay allí, para intentar concretar acuerdos concretos con esos turoperadores, no hacía falta que yo estuviese en la World Travel. Si fuésemos a presentar un proyecto importante para el municipio que necesitase de un caché especial, pues sí, no tengo inconveniente en desplazarme. Pero entendí que en aquel momento lo importante era que la concejala y el técnico de turismo estuviesen allí, además ellos tenían ya sus citas organizadas y que tratasen de vender Benalmádena de la mejor forma posible. ¿Pero cree usted en esto de la feria de turismo o no? Por supuesto, ahí se hacen muchos contactos y se planifica gran parte de la temporada. ¿Hay quien dice que quien no va no existe? Bueno, Benalmádena ha estado bien representada. Y entiendo que alcaldes, por ejemplo, como el de Torremolinos, Pepe Ortiz, o como el de Marbella, Pepe Bernal, que además de alcaldes son concejales de turismo, tienen que estar, pero yo tengo una concejala de turismo, una concejala de turismo que además está empapada de lo último en lo que a turismo se refiere. Acompañarla, pues sí, podía haberla acompañado, pero entendí que era mucho más útil que me quedase aquí en Benalmádena y que ella organizase esa agenda de contactos. ¿Por qué no descartamos, alcalde, que en cualquier otra feria de turismo esté presente? No, cuando tengamos el proyecto que estamos preparando para Fitur, con un proyecto grande que posiblemente… Sí, que ya sabemos que en Fitur va a estar. Bueno, tenemos un proyecto muy interesante que vamos a llevar, permíteme que no esté adelante ahora mismo, pero sí, posiblemente esté… La obligación de preguntar y la prudencia de… Totalmente, totalmente. Un proyecto que están preparando una actuación importante. Bueno, sí, es un plan estratégico de turismo. Sí, para llegar allí y causar efecto. Claro, claro. En este caso, en la World Travel, aún no estaba redactado totalmente ese proyecto estratégico de turismo y lo que había era mucha reunión a puerta cerrada con turoperadores para concretar y cerrar fechas para Benalmádena. ¿Qué es lo que se trata? Con que esté la concejala y el técnico de la oficina de turismo, creo que… Creí que era suficiente. Que la concejala, bueno, pues vemos… Aparte del coste que nos ahorramos como tal, ¿no? Sí, hombre, oiga uno, claro. Anolimmo y diez personas, una de las expresiones que, como han ido otros años, ¿no? Hay una delegación de dos, tres personas, ¿no? Creo que hay que ir muy claro con la agenda. Es un alcalde, no nos vayamos a confundir, o por lo menos soy yo que soy muy torpe, y seguro que los clientes lo han entendido, que cuando hay que ir se va. Hombre, por supuesto. Como va el chiste, ¿no? Es decir, que si se va a una fea turismo porque hay que representar al municipio, porque siempre cuando va la figura al alcalde como que… Se respalda más, también el empresario se siente apoyado. Es decir, mira, yo estoy aquí vendiendo mi producto y mi alcalde está conmigo, o mi concejala de turismo, ¿no? Sí. Sí que esos son los momentos que lo que usted entiende que… Por eso tendré que ir cuando crea que sea estrictamente necesario. Que su concejala de turismo, bueno, pues que bien atendida, porque estuvo hablando con Susana Díaz, quien dio una rueda de prensa muy importante, y bueno, vino a decir que las ocupaciones y los del turismo son muy buenos, pero que a ver si tiene consonancia con la calidad de los puestos de trabajo. Bueno, ese es el problema que tenemos hoy en día en la industria, ¿no? La precariedad laboral, ¿no? Que existe en todo el mercado, ¿no? Y luego, aparte, hay que buscar un turismo de calidad. Yo creo que las empresas también se están intentando adaptar a los tiempos de crisis económica, y bueno, al final, quien está al final de la cadena, que es el trabajador, es el que paga las consecuencias. Yo soy partidario de que un trabajador bien formado y bien remunerado es un capital humano difícil de valorar y de cuantificar, y es que es bastante importante para la empresa, ¿no? Entonces, de aquí, animo a los empresarios del sector a que tengan personal, que estén contentos, porque eso va a repercutir en el servicio que van a dar, ¿no? No me lo ha contestado usted, pero no importa, como yo soy muy pesado, que estuvo con Susana Díaz, en Relación Cortés, y bueno, pues entiendo que es un poco como hacerle un guiño a usted, ¿no? Sí, se podía haber echado una foto con otros políticos, se lo ha hecho con Susana. Susana es la presidenta de la Junta de Andalucía, y es una persona muy comprometida con el turismo, además, en la provincia de Málaga, y de hecho tendremos una reunión durante las próximas semanas con el consejero de Turismo, y te puede adelantar algunos asuntos más, pero sí, es un guiño para ver al Mádena, y bueno, si todo sale como esperamos, posiblemente tengamos a Susana, dentro de poco, por ver al Mádena. Pues ya me lo contará usted en su momento, porque yo por preguntar, por preguntar. Al que el tema es todo muy importante, porque todo lo que se habla de una ciudad como Benalmádena, al final todo es turismo, y todo va en torno al mismo tema, ese vivir, calidad de vida, ser atractivos, que vengan a vernos, que gasten, y ese circuito hay, ¿verdad? Las playas, que estén en buen estado, hacer promoción, y la seguridad. Le digo esto, es muy importante, si yo quiero ir a un sitio, cuántos destinos importantes que nos hacen la competencia en el Mediterráneo, están de capa caída, porque los temas de seguridad por problemas han bajado, ese no tiene nada que ver con lo nuestro exactamente, pero bueno, vengo a referir a poner en valor lo que es tener una buena seguridad para un destino turístico como el nuestro. Por supuesto. Se ha dedicado más medios y ha habido, creo que en parte ha sido gracias a la coordinación que hemos puesto en marcha entre Policía Local y Policía Municipal, perdón, entre Policía Local y Policía Nacional. ¿Sabido de la frecuencia única que se llama, no? Efectivamente, sí, bueno, el que trabajasen de forma coordinada y en el que cada cuerpo se dedicase a las competencias, todas tienen las competencias, sobre las ciudadanas, pero dejar a la Policía Nacional en los asuntos que le corresponden y la Policía Local en el cumplimiento de las ordenanzas. Creo que al final, y se podría ir a más si tuviéramos una comisaría de Policía Nacional propia, pero ese es uno de los temas pendientes que tenemos encima de la mesa y de los que ya estuvimos en Madrid hace dos semanas, intentando volver a reivindicar esa construcción de comisaría de Policía Nacional para Benalmádenas. Y ayer mismo tuve una llamada del jefe del gabinete, del secretario de Estado de Seguridad, parece ser que van a estudiar con detenimiento la posibilidad, ¿no? Entonces, posiblemente de aquí a final de mes pueda tener una respuesta, si no, para bien, vamos a tener una respuesta, de alguna forma. Me voy a permitir, alcalde, porque como sabe usted que también tenemos una cobertura, bueno, también se hacemos información en Torremolino, no tanto como en... Pues hubo una jornada de la Policía Nacional, junto con la Guardia Civil, y estaba allí representado el, bueno, pues el representante sindical de la SUB, Manuel Expósito, de la Policía Nacional, y bueno, uno de los temas que salió en aquella rueda de prensa, en aquel encuentro con los medios de comunicación, era, bueno, pues que se sumaba a su petición y que le respaldaba en cuanto a eso, a solicitar una comisaría, porque claro, también los profesionales entienden en que una ciudad como Benalmádena tiene que tener... Pero puso un detalle en la rueda de prensa, que dice que si llega a hacer, que espera que sea una comisaría, que no intenten dividir el personal de Torremolinos con la zona, sino que venga más personal, más policías. Los sindicatos son conscientes de eso, y bueno, por ejemplo, la comisaría de Torremolinos, que a la vez la comisaría de Torremolinos y Benalmádena, se encuentra al 85% en lo que es los puestos que debería de cubrir, ¿no? Pues imagínate, Paco, no estamos al 100%, estamos al 85%, y encima durante los meses de verano, una tercera parte de la plantilla se va de vacaciones, ¿no? Precisamente los meses los que más afluencia y los que triplicamos la población en los municipios costeros como el nuestro, ¿no? Evidentemente no podemos seguir dependiendo de la comisaría de Torremolinos, y me consta que su comisario jefe, Julio Rojas, está haciendo un trabajo impresionante. Sí, pero creo que nos merecemos ya a estas alturas tener nuestra propia comisaría, con nuestros propios medios, y somos un municipio importante ya en la Costa del Sol. En ese sentido, cuando fuimos a Madrid, llevamos un dossier con los argumentos suficientes para que fuese imposible decir que no. Con todos los argumentos, datos sobre la población durante los meses de verano, datos sobre seguridad ciudadana y las reivindicaciones, porque hay una cosa curiosa y es que en el año 2004-2005 ya se planteaba la construcción de una comisaría propia de Policía Nacional en Belalmádena, y en aquella época teníamos 50.000 habitantes. Hoy con 70.000 habitantes ya no tenemos esa necesidad. Yo creo que hay más, ¿eh? Bueno, 70.000 censados. Empadronados, claro. Empadronados, efectivamente. Entonces, hay bastante más ciudadanos en Belalmádena. Porque no le llama a usted la atención, y tiene relación con la de la comisaría y el número de personas que vivimos en municipios de la Costa del Sol. Por, antes, cuando registraba esos datos que usted decía, se acababa el verano y notamos, no que vamos a decir que se nos quedaban las calles vacías, pero notamos que se ha venido la gente de vacaciones. Ahora apenas se nota. ¿No nota usted que se acaba el verano? Bueno, sí, es verdad. Pero ya no es tanta la diferencia. Quiero decir que, bueno, que hay que seguir atendiendo a gente, mucho servicio y también en seguridad. Y nosotros los impuestos que recibimos por parte del Estado, ese ingreso que recibimos del Estado, va en relación al número de personas que viven en el municipio. Y las personas que oficialmente viven en el municipio son las empadronadas. Quiere decir que nosotros estamos dando servicios, quizás, para 150.000 personas, pero nos pagan por 70.000 personas, no ingresan por 70.000 personas. Estamos soportando unos servicios que no nos corresponden y para los cuales no tenemos medios, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí ya reivindicamos al Gobierno de la Nación que para los municipios con características similares al nuestro se hiciese un tipo de derrama extraordinaria para soportar ese tipo de servicios. Y bueno, estamos esperando una respuesta. Eso es una viga reivindicación, alcalde. Totalmente. Alcalde unos meses, pero era ocurriendo información aquello de que el municipio le revierta de lo que aporta, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí está el tema. Alcalde, en esa reunión de la Junta Local de Seguridad, yo le pregunto, si la obligación mía es preguntar, luego usted conteste lo que pueda o lo que quiera. ¿Qué más temas se abordaron? Bueno, aparte de la seguridad, se habló de la planificación para los próximos meses, se habló del tema del balance sobre el verano y bueno, lo que te he comentado, la posibilidad de la construcción de esa comisaría de policía nacional. En los próximos días tendremos una reunión con los sindicatos de la policía para hacer más presión, en ese sentido. Alcalde, vamos a tener que ir más tiempo para ese programa, porque se ha cambiado el horario de limpieza en cuanto a los operarios salir a la calle, porque parece ser que, bueno, pues que no todo el mundo se levanta a la misma hora y bueno, hay más que, a mí me ha llamado la atención más que el cambiar los horarios, el que se atienda a los vecinos, porque uno dice, yo me levanto a las 6 de la mañana y aquí todo el mundo se levanta. No, mire usted, esta forma parte de esa calidad de vida que tenemos en Meral Madena. En la medida de lo posible, vamos a intentar hacer caso a las reivindicaciones vecinales y es verdad que una máquina, una barreadora a las 5 de la mañana hace un ruido que despierta, yo mismo lo sufro muchas veces con el camión de la basura, que a las 6 y media de la mañana pasa por mi puerta y lo escuchas cargando y tal. Ahora, hay que entender que el municipio es muy grande y que las zonas del centro urbano tienen que estar en perfecto estado a las 9 de la mañana, que es cuando abre el comercio local. Y tiene que estar limpio y tiene que estar todo... Entonces, bueno, vamos a intentar en la zona donde se pueda... Conjugar otra vez. Efectivamente, efectivamente. Entonces, en ese sentido, igualmente esta mañana el concejal de residuos sólidos urbanos ha hecho una rueda de prensa para indicar el coste que ha tenido determinados servicios en Meral Madena, que si hubiese un comportamiento más cívico no hubiese hecho falta. Y hablamos, por ejemplo, del rebose o de la recogida de podas, ¿no? Que igualmente tiene que venir un camión y posiblemente viene el camión a media mañana o viene de madrugada, hace ruido, pero es que estamos hablando del comportamiento cívico de determinados ciudadanos que dejan sus bolsas de basura fuera del contenedor. Ese ha tenido un coste... Eso es apretar el pie, ya está. Sí, o levantar lo que es la tapa de la isla ecológica, ¿no? Pero hay ciudadanos que son bastante cívicos o dejar las podas, como dejan, por ejemplo, la zona de Terremuelle en la puerta de sus viviendas. Que eso hay unos días señalados donde se puede verter, ¿no? Bueno, la poda hay que depositarla en bolsas no mayores de 25 litros, depositar una bolsa por persona y día en los contenedores. Eso pasa un poco, alcalde, tenemos algún tema más, es que el tiempo, pero creo que es importante. Pasa un poco como el tema de los perros. Yo creo que la gente, si se sanciona a estos individuos, personas incívicas, no lo va a castigar. Yo creo que lo va a premiar, ¿eh? Este verano hemos hecho una campaña de sensibilización. Hemos empezado a denunciar ya a quien no está cumpliendo con esas ordenanzas municipales. Lo que me parece triste es que este verano hemos gastado entre el rebose y las podas 300.000 euros de servicios extra para mantener el municipio limpio. 300.000 euros que hubiéramos ahorrado si los ciudadanos hubiesen depositado las podas en el contenedor o en la cuba o la bolsa de basura dentro de la isla ecológica. Hubiéramos ahorrado 300.000 euros que podríamos haber dedicado a un plan de empleo, a alquiler social, a tener las calles más limpias, a asfaltar, a los semáforos, a 20.000 cosas. Y que no hemos podido dedicar a esas cosas porque hay vecinos que prefieren que son incívicos. Son incívicos. Hay un llamamiento de verdad que el municipio que esté limpio es responsabilidad de todos. Reunión con los familiares de la residencia SAR. ¿Ese tema le está a usted dando algún dolor de cabeza? Digo, porque últimamente estamos mucho hablando y a ver cómo queda. Y está bien que usted se preocupe porque esa es su obligación, preocuparse. Sí, desde aquí quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias. Ya el otro día nos reunimos con las familias y las plazas municipales que están concertadas en esa geriatría están 100% garantizadas. Nosotros no vamos a acceder en ese sentido. Venga quien venga a hacerse cargo de esa residencia tiene que soportar las plazas municipales porque es parte de ese convenio que había en principio. Y respecto a las plazas que están concertadas con la ley de dependencia tengo que decir que la ley de dependencia se aplica en muy pocas comunidades autónomas y en Andalucía es una de las que mejor se aplica y donde más fondos se destina. Esas 54 plazas que dependen de la ley de dependencia y que están concertadas en Belal Madena voy a pelear por ellas para que se queden en Belal Madena. Si la empresa SAR Torrequebrada quiere marcharse porque estratégicamente necesita cerrar alguno de sus centros que se vaya pero que esas 54 plazas se quedan en Belal Madena y como alcalde me comprometo a hacer todo lo posible para que esas plazas sean para vecinos y vecinas de Belal Madena. Así de sencillo. El último tema y casi telegráfico alcalde el tema de la fonda. ¿Cómo estamos y en qué situación? Y claro yo un momento que ya me pregunto ¿y qué puede hacer el alcalde? ¿Por qué? O los alcaldes o tal porque claro el otro día veo una declaración donde ves que gente del abogado de estos consorcios se enfrentan a abogados del SAE y yo creo que el ayuntamiento aquí les pilla un poco por medio ¿no? Bueno hay un problema administrativo importante y es el motivo por el cual no están llegando los fondos para pagar por ejemplo los salarios y para que las clases se inicien con normalidad. Nosotros de ese consorcio tenemos el 30% y el SAE tiene el 70%. Que ojo tenemos el 30% porque nosotros queremos que la fonda esté en Belal Madena semi-mañana todos los partidos del pleno o todos los vecinos me dicen que no deje para que la fonda se vaya no ahorramos el 30% pero entiendo que es importante que una de las escuelas y estado hostelería de las más importantes de la provincia esté en Belal Madena porque es un referente y porque eso es la gallina de los huevos de oro alcalde. Entonces nosotros tenemos un 30% vamos a intentar liberar no puedo adelantar mucho Paco espero que la semana viene te pueda contar algo al respecto pero el ayuntamiento de Belal Madena al contrario de lo que hizo la anterior corporación nosotros vamos a intentar cumplir con nuestra parte vamos a intentar cumplir con nuestra parte y si nuestro granito daré en ayuda que se inicie los cursos pues mira eso hemos conseguido sobre todo también porque ya me preocupa la situación de los trabajadores no te puedo decir más de momento es lo que te puedo adelantar. El plan de asfaltado alcalde lo tiene usted casi listo ya ya está prácticamente terminado Entonces está antes de tiempo ¿no? Sí, el plazo era el 26 de noviembre es verdad que llegamos y nos encontramos un plan de asfaltado que había financiado la diputación pero que estaba sin contratar aún y que si no se hubiera terminado antes del 26 de noviembre hubiéramos perdido la subvención al igual que nos ha ocurrido con la subvención de la Casa de la Cultura la cual perdimos o la que nos ha ocurrido con el paseo marítimo de Torre Quebrada que hemos perdido la subvención porque ahora no se termina en plazo y bueno era un reto para el gobierno que presido intentar sacar ese proyecto del cajón intentar contratarlo terminarlo con un verano de por medio que evitando el mayor número de molestias posible y terminarlo antes del 26 de noviembre era un reto y así se lo dije a los concejales y les dije mira como no terminamos el 26 de noviembre nos toca pagar a pulmón desde el ayuntamiento este millón de euros y tengo que agradecer a los concejales la implicación y el esfuerzo realizado para que este plan haya salido adelante al concejal de Ciudadanos a Óscar Ramundo que ha estado fiscalizando y ayudando a Joaquín Villazón para que esto saliera y a los asesores a Beatriz a Patricia a todos los asesores que han hecho posible que este plan de asfaltado salga como ha salido y no haya que devolver el dinero y además terminado casi con lo cual respiramos estamos casi fuera de tiempo cada vez que dice usted la palabra devolver el dinero de verdad que se le pone mala cara sí 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 alcalde que bueno pues que muchísimas gracias gracias a vosotros Paco y bueno que le dé tiempo a terminar más cosas muchísimas gracias el próximo viernes nos podemos encontrar aquí si Dios quiere de acuerdo señores millón de gracias aparecemos el viernes ya sabe que se repiten varias veces durante todo el fin de semana hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!